¡Tonterías, Thomas! ¡Paxton, ve a buscar a Sir Tophan Hart y dile que venga! ¡Esto es malo! ¡No, Paxton! ¡Luke te necesita! ¡Corre a los talleres y dile a Víctor que venga! ¡Esto es malo! ¡Esto es malo! ¡Corre! ¡Lástima, Thomas! ¿No podrás ayudar a tu amigo ahora? ¡Claro que sí, Diesel! ¡Towin, lo lograste! ¡Bien hecho! ¡Llegamos! ¡Terraza superior! ¡Caída de piedra y puente de Blondie! ¡Luke! ¡Luke! Thomas corrió para buscar a Luke. Pero entonces hubo problemas. Sus ruedas eran demasiado grandes para las estrechas vías. ¡Ay, cielos! ¡Oh! Thomas estaba en peligro. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Auxilio! ¡Cuidado, Thomas! Ahora te empujará a ti. ¿Cómo empujó a esa locomotora amarilla? ¡No! Todo el mundo esperó. Todos miraron a Luke. ¡Thomas! 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 ¡No te preocupes! ¡Te voy a llevar de vuelta con Owen! ¿Qué? ¡Confía en mí! ¡Puedo hacerlo! ¡Soy tu amigo! ¡Oh! 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 ¡Gracias, Luke! Luke se sintió fuerte. ¡Más fuerte que nunca! Las locomotoras silbaron y rieron. ¡Bien hecho, Luke! ¡Hurra! Incluso Merrick despertó. ¡Excelente trabajo! De... todos ustedes. ¡Gracias, Luke! ¡Ya estás bien, Thomas! ¿Carbones y cenizas? Owen se sorprendió. ¡Cuidado! ¡Siguiente parada! ¡Pesas demasiado! ¡No! ¡No! ¡Bien! 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 ¡Qué bueno! ¡yon sí! ¡Perfecto! ¡Maravilloso! ¡Ja, ja, ja, ja!